¡Muy buenas pequeñucos! Hoy vamos a replicar uno de los platos de ramen de Dragon Ball Super ¡A comer! Y no uno cualquiera Este bol de ramen increíble que comieron nuestros amigos en el episodio 47 de la saga ¿Vosotros a qué creéis que sabe? Es un sabor peculiar y profundo ¿De qué sabor dijiste que era? Es de mantequilla y miso Maíz dulce Cerdo caramelizado Puerros al vapor Brotes de soja Y coronado por un bloque de mantequilla derritiéndose Todo ello sumergido en auténtico caldo de ramen con base de miso Yo le he puesto también unas setas pero guardadme el secreto Apunta bien los ingredientes y prepárate para descubrir el sabor y la potencia de este ramen creado solo para auténticos Super Saiyan ¡Comenzamos! Vamos a comenzar nuestro poderoso ramen casero de Dragon Ball con esta increíble panceta de cerdo Es muy importante que la panceta no sea muy gruesa De lo contrario os costarán mucho los siguientes pasos Para conseguir el topping de carne perfecto Vamos a enroscar nuestra panceta de cerdo sobre sí misma formando el cilindro de carne definitivo Debéis presionar con fuerza para que no quede ni un solo átomo de oxígeno en su interior Para el siguiente paso necesitaremos cuerda para cocinar No hace falta que sea japo Podéis comprar la que queráis Esta es la típica cosa que seguramente no habéis utilizado nunca y pensáis que será una locura conseguirla Pero creedme, es muy común y la venden en casi todos los centros comerciales Cuando hayáis asumido que la cuerda para cocinar existe Debéis atarla fuertemente en un extremo de la panceta e ir enroscándola hasta llegar al extremo contrario Una vez allí debéis dar varias vueltas lo más cerca que podáis del borde Y volver hasta el otro extremo Pero esta vez pasando por los trocitos que aún no tienen cuerda Al llegar al final anudamos y listo ¡Claro! Ya tenemos nuestra panceta de cerdo preparada para cocinar En el mismo plano temporal aunque en un espacio diferente Ponemos a calentar agua a fuego medio e introducimos nuestra panceta para que se cueza poco a poco Con 15 minutos en este baño de agua calentita y misteriosamente turbia tendremos suficiente Mientras tanto el poderoso Goku nos ayudará a introducir 250 mililitros de salsa de soja en un bol Yo suelo utilizar esta de Kikoman porque tiene muy buen sabor Kikoman, KIKOMAN ¿Suena superhéroe? La batalla definitiva entre Kikoman y el Joker Ahora añadimos un buen trozo de jengibre fresco cortado en bastones Con piel y todo que no os de miedo Eso sí, lavadlo antes, no seáis cochinos También necesitaremos dos trozos grandotes de puerro Y una cabeza de ajos pelados Aunque mucho mejor si utilizáis vuestros poderes para aplastarlos un poco A ver... Sí, mucho mejor así Añadimos una cebolla cortada en cuatro pedazos y... Goku, es tu turno, vamos, utiliza tu fuerza El mirin es un vino dulce japonesa base de arroz Si podéis conseguirlo tenéis que añadir 50 mililitros Aunque si no, no pasa nada Sustituidlo por cualquier vino blanco dulce Medio litro de agua y 100 gramos de azúcar moreno Removemos con la fuerza de mil orangutanes robóticos Y añadimos nuestra pieza de cerdo cocinada en agua durante 15 minutos Solo queda taparlo con plástico transparente y dejarlo reposar en la nevera durante 12 horas En todo ese tiempo absorberá el sabor de las verduras y la salsa transformándose en algo increíble 12 horas después, este es el resultado Ahora la panceta de cerdo tiene un montón de sabor y podemos cocinarla como se merece Primero, debemos pasarla por la sartén por dos motivos El primero es escuchar esta música celestial que embriaga nuestros sentidos y genera babas en cantidades industriales El segundo es tostar el exterior de nuestra pieza de panceta para que adquiera un sabor ahumado Y muy parecido a las cortezas de cerdo o chicharrones Cuando esté ligeramente tostado en su exterior, añadimos las verduras y la salsa y lo cocinamos a fuego medio durante 15 o 20 minutos Es importante que pongáis una tapa para que se evapore el mínimo líquido posible 2000 años más tarde Este pequeñucos míos es el increíble resultado 50% sabor, 40% amor y 10% gordura infinita Sé que no os va a gustar Pero tenéis que volver a meterlo en la nevera al menos 12 horas más sin cubrirlo El caldo ahora tiene todo el sabor de las verduras, la carne y un toque dulce por el azúcar moreno ¡Moreno! Debéis colarlo para eliminar impurezas Y por el amor de Chrome no lo tiréis Es la maravillosa base para nuestro ramen brutal de Dragon Ball Una deuda con la sociedad más tarde 12 horas después nuestra panceta de cerdo habrá endurecido y podremos manipularla sin que se deshaga Primero cortamos la cuerda que lo sujetaba con fuerza Es posible que al desenroscarla queráis comeros hasta la cuerda porque huele a trocitos de cielo Pero creedme, la cuerda no se come, lo he probado Una vez libre de sus ataduras cortaremos lonchas de medio centímetro de grosor Si todo ha ido bien, este es el increíble aspecto que debe tener Quiero devorarlo a mordiscos y hacerme una chaqueta comestible con su piel, maldita sea Delicadas y extremadamente sexys lonchas de panceta listas para continuar con nuestro ramen de Dragon Ball Todo buen ramen debe tener un buen caldo El nuestro será a base de miso El miso es una pasta japonesa fermentada con mucho sabor Podéis encontrarla en tiendas especializadas Y próximamente en locurafood.es Aunque si no está a vuestro alcance Podréis sustituirlo por dos pastillas de caldo de pollo No es lo mismo, pero se parece Al fundir el miso con el agua Obtendremos un caldo turbio perfecto aunque soso No os preocupéis, eso lo solucionaremos más tarde Esto es una seta shiitake Y esto es una seta shiitake mutante Madre mía, parece una pequeña setita que está muriendo ahogada por dos brazos enormes de una seta culturista Añadimos las setas al caldo Y también unas rodajas de puerro Si no tenéis shiitake podéis utilizar champiñones Y en lugar de puerro también os sirve cebolleta por ejemplo Debéis cocinarlo durante solo 3 o 4 minutos Se trata de darle un golpe de calor pero que no se ablanden demasiado Luego las escurrimos y reservamos El caldo de nuestro ramen será una mezcla equilibrada entre este caldo de miso Y la salsa de carne y verduras que teníamos reservada Tenéis que añadir salsa a vuestro gusto Cuanta más pongáis más potente será el resultado Quizá añadiendo poco a poco y probando hasta que sepa como vosotros queráis Su olor irresistible intentará hacer que os lo bebáis Pero debéis ser fuertes y aguantar hasta el final Si podéis No, no, no puedes entrar ahí No, 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 déjame no quiero que me toques Ah, no, no, déjame Ah, estoy diciendo que no Esta vez utilizaremos fideos industriales Un momento Una fuerza oscura me está obligando a hacer algo No puedo resistirme Otra vez no, por favor No me obligues a hacerlo Lo siento mucho señor fideo Yo no quería La fuerza oscura me obligó Por cierto, ¿sabíais que el ramen crudo sabe a doritos? Está buenísimo Todo bien Nada raro por aquí Para cocinar los noodles basta con calentar agua y dejarlos cocer durante unos pocos minutos No tiene ningún misterio Justo antes de servir nuestro ramen Tenemos que ejecutar el último paso con la panceta de cerdo Si, solo uno más os lo prometo No me matéis Al pasarlo por la sartén a fuego medio Nuestras lonchas sagradas caramelizarán convirtiéndose en algo maravilloso Con potente sabor y la consistencia casi de una gelatina El montaje de nuestro ramen es muy sencillo Primero ponemos los fideos cocinados y bien escurridos Después añadimos el caldo Es muy importante que esté hirviendo Si no se quedará frío y sabrá mucho peor Añadimos unas cucharadas de maíz dulce Nuestras setas y taque cortadas en láminas Las rodajas de puerro que le darán un toque increíble Y la joya de la corona El jelly pork calentito y totalmente caramelizado Con tres rodajas por persona debería ser suficiente O cuatro o mil kilos ¡Quiero panceta de cerdo en vena! Un cubo de mantequilla en el centro que se derretirá con el calor del caldo Y por último unos brotes de soja que añadirán textura al plato Pequeñucos y pequeñucas Os presento al ramen de Dragon Ball Super ¡Boom! Que el papel os acompañe Y recordad No olvidéis jugar con la comida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.